Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline, se dice Bon, se dice Ga, se dice Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Y arranquemos directamente con la previa del partido del día de mañana Porque si, este día 21 de septiembre del 2024, 19 horas, Deportivo Cuenca recibe a Barcelona De visitantes en la altura, un partido complicado, la cancha del Cuenca siempre es difícil Pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo, nosotros debemos conseguir los tres puntos que nos permitan seguir en pelea Así que le deseamos todos los éxitos a Barcelona, esperemos que se haya preparado de la mejor manera Y que nos salgan las cosas para conseguir la victoria contra el Deportivo Cuenca Partido difícil, pero no imposible Y mira tú, hoy Barcelona publicó una fotografía del entrenamiento de Ariel Holland Con todos los jugadores, por supuesto, ¿no? Y mira como entrenan, aplicando tecnología Siempre se decía que con Holland esto es muy, pero muy serio Él es muy quisquilloso en el tema de la tecnología Siempre trata de aplicarla en todo, hasta en lo que más se puede Y aquí lo podemos ver en un carrito llevando una pantalla Seguramente para explicar movimientos, tácticas, muchísimas cosas Eso ya sabrá Ariel Holland Pero que se aplique la tecnología, a mí me encanta, me fascina Se moderniza Barcelona Y ojalá que todo esto sirva para conseguir la victoria contra el Deportivo Cuenca Vamos con todo Barcelona Bien Ariel Holland ¿Qué tenemos como novedades? Bueno, baja confirmada, Lucas Sosa El futbolista no alcanzó a recuperarse al 100% tristemente Y no vamos a poder contar con él como titular para el partido contra el Deportivo Cuenca Así que Lucas Sosa no va a estar en el equipo titular Veamos si es que se alcanza a recuperar para que al menos esté en la banca de suplentes Yo lo veo complicado después de lo que me dijeron Pero hay la posibilidad Lo que sí, Lucas Sosa en el 11 titular queda descartado Baja en Barcelona Aún así le deseamos una pronta recuperación Y yo creo que ya para el próximo partido vamos a poder contar con Lucas Sosa al 100% No quieren arriesgarlo y por eso mismo tampoco están forzando su recuperación Pero como tenemos una baja también tenemos una alta Y es que Adonis Preciado ya se encuentra 100% recuperado Vuelve a la convocatoria y ya está listo para jugar con Barcelona Su último partido fue contra Orense donde salió expulsado Luego se perdió 3 partidos 2 por suspensión y 1 por lesión Ahora sí ya está recuperado y listo para su regreso Pero antes micasino.com No sabes dónde apoyar a tu equipo favorito Aquí te traigo la solución Y es tan sencillo ya que puedes depositar por transferencia bancaria Tarjeta de crédito débito Hasta en criptomonedas No hay excusa para jugar Una vez ya con fondos Vas al torneo y al partido que tú quieras En mi caso la Liga Pro Y por supuesto que vamos a confiar en nuestro Barcelona En su partido que tiene de visitante contra el Deportivo Cuenca Vamos a apoyar al ídolo Metemos lo que tú quieras Y tan sencillo como eso Ya está No necesitas más ciencia Todo lo encuentras en micasino.com No olvides que para todo esto Es muy importante que utilices mi código EQUAUIO Y así también estarás apoyando al canal Link en el primer comentario El once del ídolo El once de Barcelona El once de Ariel Holland Así saltaría el equipo el día de mañana Para enfrentar al Deportivo Cuenca En condición de visitante En portería Víctor Mendoza La pareja de centrales Con Jonier Chalá Y Nicolás Ramírez Lateral por derecha Alex Rangel Lateral por izquierda Aníbal Chalá En la media Dixon Arroyo Y Jesús Trindade Para dejar en el ataque A Janner Corozo Eduardo Arbello Adonis Preciado Y Octavio Rivero El posible once de Barcelona Para este compromiso Y vaya que hay algunas modificaciones Y novedades sobre todo Bueno Primero se mantiene como titular Víctor Mendoza El entrenador ha decidido Darle nuevamente la confianza A Mendoza Por encima de Burray Así que saltará En el once titular La pareja de centrales Jonier Chalá Y Nicolás Ramírez Como ya les comenté Lucas Sosa No alcanzó a recuperarse Y su reemplazo Será Jonier Chalá En la saga defensiva Se mantiene como lateral Por derecha Alex Rangel Quien hizo un gran papel Contra el Macará Y mira Le está ganando el pulso A Bayron Castillo Y a Brian Carabalí Dos laterales derechos De oficio Alex Rangel Siendo central Les está ganando el puesto Por el otro lado Aníbal Chalá Creo que no hay ninguna duda En la media Se mantiene como titular Dixon Arroyo Por encima de Sousa Por encima de Gaibor Se está ganando su puesto Dixon Arroyo Al lado Trindade Uno de los capitanes Que tiene Barcelona Poca duda Arriba en el ataque Ya no va a ir Un juvenil Sino que ahora Utilizará A Adonis Preciado Quien para Holland Es una pieza Muy importante En el equipo Corozo Preciado Las bandas Bello como el armador Y arriba Octavio Rivero Así saltará Barcelona Para enfrentar Al Cuenca Que opinas del once Ahora hablemos De Víctor Mendoza Porque dio Una rueda de prensa Y esto fue De lo más destacado Que dijo el actual arquero titular Que tiene Barcelona Siempre es muy importante jugar Es para lo que cada uno de nosotros Nos preparamos Y entrenamos día a día En mi caso Siempre he intentado apoyar De la mejor manera Desde el lugar Que me ha tocado estar Y siempre hablaré Desde el lugar Que me toque estar Y ahora se me ha dado La oportunidad de jugar Estoy muy feliz Estoy muy contento De verdad Es algo que he venido trabajando Desde hace mucho tiempo Me siento muy bien Siento que estoy En mi mejor etapa Tanto física Como mentalmente Y teniendo el respaldo De mis compañeros Y el cuerpo técnico Es como que una ventaja En conclusión Me siento muy bien Me siento En un gran momento Espero poder ayudar A mi equipo De la mejor forma posible En todos los partidos Que queda Estamos pensando Simplemente En terminar muy bien La etapa Y llegar a la final Que es nuestro objetivo Ahora quedan Nueve partidos Y solo pensamos en eso Y en realidad Estamos pensando Solo en el siguiente juego No intentamos Concentrarnos En que pasará Más adelante Simplemente Ganar Cada semana O tratar De sacarlo La mayor cantidad De puntos posibles Para poder lograr Nuestro objetivo Que es Llegar a la final Y obviamente Quedar campeones Que ese es nuestro Único objetivo Y tenemos un plantel Completamente competitivo Y de mucha jerarquía Para poder lograrlo De ahí para adelante Siempre tratar de Enfocarme Y concentrarme En lo que necesita El equipo O lo que me pide El técnico Y la noticia Jaboline del día Es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste Ahorro de combustible Y la mayor protección Para tu motor Jaboline Con APSP Protegiendo motores Por generaciones Para terminar este video Octavio Rivero A la selección Uruguaya En estas últimas horas Por ahí han lanzado Esa supuesta noticia Que vincula Al futbolista Octavio Rivero Goleador con Barcelona Uno de los mejores jugadores De la segunda etapa De toda la liga pro Con la selección Uruguaya Que loco Bielsa Lo convocaría Incluso para enfrentarse A Ecuador Bla 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 Pero que tan cierto Es esto Bueno yo pregunté Y me dijeron Que no ha sido bloqueado Recordemos que ya mismo Se viene una nueva fecha De eliminatorias En octubre tendremos nuevamente Partidos de selecciones Y ya deberían empezar A bloquear A los futbolistas Que bloqueen A un jugador No significa Que lo vayan a convocar Pero a Octavio Rivero Ni siquiera Lo han bloqueado No ha llegado nada A Barcelona De parte de la selección Uruguaya Entonces Momentáneamente Esto es Completamente falso Un humo tremendo No hay nada Con Octavio Rivero Y la selección Uruguaya Que me encantaría Por supuesto Que viene en un gran presente Viene marcando Prácticamente gol Por partido Es un tremendo Delantero Pero yo les digo Lo que a mi me contaron No hay ningún acercamiento Ningún sondeo No hay nada Entre Octavio Rivero Y la selección Uruguaya Pilas con eso Sin más Nos despedimos Espero el apoyo De todos ustedes Un enorme saludo Y un gran abrazo Cuídense mucho Hasta luego Chau 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 Chau